Gracias. Buenas, míster. No se ha podido despedir la temporada con una victoria. No sé si te ha parecido, aunque siempre dices que no son justos los resultados, pero no sé qué te ha parecido el encuentro. Si te ha parecido justo, hubiera merecido algo más al equipo. Con las errores que cometemos en defensa es difícil ante un equipo como la Real sacar nada. El equipo ha hecho un esfuerzo grandísimo. Ha jugado muy bien al fútbol, muy bien. A mí el partido en cuanto a tener balón me ha encantado. En un equipo que se ha puesto ganando 2-0-2 y hemos sido capaces de empatar el partido. Pero ahí nos sigue faltando que nuestras defensas piensen en defender y no en atacar. Eso seguramente será error mío, que no he sido capaces de dejarle claro a ellos lo que necesitamos en cada momento del partido, porque lo complicado era hacer lo que hicimos. Y ese es el momento en el que las defensas tienen que ser defensas. Está muy bien el querer ganar, pero cometemos errores muy gordos, que por supuesto son responsabilidad mía. Y más allá de que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, de que ha tenido ocasiones y que creo que ha jugado muy, muy bien en el fútbol, cometiendo esos errores es imposible. Es imposible poder ganar un partido ante un rival como la Real, que si en algo es un especialista es en tener gente rápida y efectiva arriba y en aprovechar lo que tú le das. Sí, sobre todo porque son dos jugadores que en principio están aquí. Y bueno, yo creo que el equipo ha rayado un gran nivel, han hecho un gran esfuerzo, con una actitud espectacular. Ni siquiera, como he dicho antes, pidiendo 0-2 el equipo se ha entregado, sino que ha ido arriba a ganar el partido. Y bueno, muy bien, muy contento con muchas cosas, pero también tengo que sacar conclusiones y tengo que... El año, este año ya se ha acabado y empieza el año que viene ya mismo y hay que afinar mucho y saber dónde tenemos que hacer un esfuerzo y dónde realmente tenemos que acertar. Porque es una previsión un poco de intentar reforzar en la plantilla con jugadores que nos den a lo mejor otras cosas que no sea simplemente jugar bien al fútbol. Otro tipo de juego que necesitamos para encajar menos goles, sobre todo. Pásame, ¿se acaba la gran temporada, el resto es bueno, y si es de goles, ¿puedes confirmar lo que el resto de la voce quiere? Yo lo segundo no te puedo decir nada, solo tendrás que hablar con él, que es el indicado. Yo no sé si Alberto va a seguir, si no va a seguir, si no lo sé. En cuanto a su temporada, pues espectacular. No solo por los goles, que obviamente 17 goles en el radio, que no son muchos goles. La mejor marca de su vida en primera edición, sino por el trabajo, ¿no? Hoy un tipo que seguramente, como tú dices, no va a seguir en el equipo, se ha dejado el alma presionando y corriendo y buscando robar el balón para intentar meter el tercero y para intentar meterlo en el partido. Al final esos son los valores que quedan, ¿no? Y seguramente pasará el tiempo y a lo mejor dentro de 10 años me preguntas cuántos goles le ha metido Alberto Bueno y yo a lo mejor ya no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que es un jugador espectacular, que sea una persona muy generosa dentro y fuera del campo y eso para mí es lo más importante. Paco, el club sigue siendo pequeño, muchas cosas, pero creo que sigue demostrando que está un paro en el ambiente que hemos vivido otra vez durante el partido y al final. Sí, sí, está claro que… Tiene una cosita aquí al lado que le da y es… Correcto, silencio, perfecto. Sí, sí, bueno, otra afición está ahí, es un encanto verla, cómo disfruta. Yo creo que hoy el equipo ha hecho venir mucho porque, joder, me tendré que hacer como en el vestuario poner los murtas. Si suena otro teléfono me voy. Es que yo estoy muy despistado, entonces ya ni sé lo que me ha preguntado ni lo que iba a decir ni nada. Solo pido un poquito de respeto, que apague un poquito los teléfonos. Como si me asustó que me estés preguntando y estoy aquí con el teléfono aquí liado. No pega eso, ¿no? Bueno, pues empiezo otra vez porque a mí ya se me ha olvidado todo. Ah, lo de la afición, sí, que tengo menos memoria que un pescado frito. Que sí, nuestra afición indudablemente es nuestra mejor arma, ¿no? Hoy han disfrutado, te decía que el equipo ha hecho mucho porque eso sea así, pero bueno, siempre están ahí, todo esto es una fiesta, me alegro muchísimo de que se lo estén pasando bien. Para ellos sabemos que todo lo que pasa durante el año, si tenemos este final, es un premio. Un premio que ellos también tienen que saborear y tienen que disfrutar. Y bueno, pues ojalá que se puedan llevar muchísimas más alegrías como la que tienen hoy, ¿no? Míster, quería que calificaras este décimo puesto con una nota que comentaste hace una semana que si se quedaba octavo o séptimo podía ser un notable, incluso sobresaliente. Y si este décimo puesto es a superar ya pensando en la temporada que viene en la que vas a estar en el banquillo del rayo. Bueno, creo que la clasificación es buena, es muy buena. Hemos hecho una temporada excelente, muy por encima de consideraciones de presupuesto. Creo que estamos, posiblemente seamos el equipo que más arriba ha quedado en función del presupuesto que viene, ¿no? Eso quiere decir que hemos hecho las cosas muy, muy bien. Que me hubiera gustado haber sido octavo noveno, indudablemente. Pero eso pasaba también por ganar hoy y hoy no ha podido ser, pero sigo estando muy contento de lo que han hecho los jugadores, de cómo han trabajado todo el año, de cómo se han comportado. Y con respecto al año que viene, no, el año que viene es empezar de cero, prácticamente. El año que viene todavía se va mucha gente, tiene que venir mucho. Nosotros no tenemos objetivos al inicio de la temporada, lo que queremos es competir, competir y competir, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar jugar tan bien como lo hemos hecho hoy y de que nos sirva para ganar el partido. Y bueno, el año que viene será otra historia y ya habrá tiempo de hablar con ella, hasta que no conformemos la plantilla y sepamos de lo que disponemos y demás. No sabremos muy bien hasta dónde vamos a poder llegar, ¿no? Pero está claro que, venga quien venga, los objetivos y la manera de trabajar van a seguir siendo la misma, ¿no? El entrenador, si tiene que catalogar la temporada, si tiene que poner nota del 1 al 10, ¿qué nota le pondría el equipo en la temporada? Un 11. Pero la mayor. En el hecho nos han dado todo. Y cuando alguien te da todo de esa forma, incluso a lo mejor cuando no tiene necesidad de demostrarlo como ha sido hoy, creo que es para estar muy orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de haber sido entrenador de este grupo, de este equipo, porque ahora sí que somos un equipo, y así se lo he hecho saber a ellos en la charla, ¿no? Le doy las gracias. Estamos eternamente agradecidos a toda la gente que hemos trabajado aquí, porque es difícil encontrarse con gente tan generosa en todos los aspectos. Y entonces, bueno, pues cualquier nota que le ponga se queda corta, ¿no? Para hacer los puntos que hemos hecho, la cantidad de partidos que hemos ganado, y para estar donde hemos estado, tienes que rayar a un nivel espectacular, ¿no? Por eso tenemos nuestro nivel. Y creo que hemos estado muy por encima de eso, ¿no? Esa es nuestra idea, esa es nuestra filosofía, e intentaremos hacer lo mismo con la plantilla que seamos capaces de componer para el año que viene. ¿Cómo ha producido otra pequeña idea en que el Deport se quede en el primer año? No me ha dado casi ni tiempo de ver quién, pero creo que me han dicho que sí, que bueno, que el Deport ha empatado en Barcelona. Bueno, pues, enhorabuena el Deport. Un equipo al que le tengo mucho afecto. Pasé cinco años de mi vida allí, y está claro que es un equipo que le tengo mucho cariño, y bueno, para que el Deport se quede seguramente otros han tenido que caer, ¿no? Pero eso está en la competición y hay que aceptarla como tal, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, no tenemos que estar metidos en esos fregados, porque es complicado. Aquí ya se vivió una experiencia hace tres años, de tener que jugar todo en el último partido, en el último segundo, y los corazones no están para esos trotes, ¿no? Entonces, bueno, mientras podamos seguir manteniendo esta dinámica que llevamos en los últimos tres años, ¿no?, de conseguir nuestro primer objetivo con relativa prontitud, pues eso creo que será siempre una buena señal de que el equipo deportivamente está haciendo las cosas muy bien. ¿Algo, por favor? Sí. Quizá el hecho de que el rayo ya está jugando la salvación varias jornadas antes de esta última, ¿no se sabrá de la misma manera que quizá con el final fatídico del año pasado? Déjalo, déjalo. ¿El final fatídico del año pasado? No, no. ¿El año pasado? ¿El año pasado? Sí, pero bueno, no es lo que cabe en la penúltima, ante penúltima. No, no, no. El año pasado no salvamos cuatro jornadas, antes o así también. No, cuando las cosas se pusieron tiesas fue el año antes mío de venir, que fue el año que se jugó aquí contra la Granada. No, yo prefiero esto, la tranquilidad. Hombre, si hay que jugárselo algún día, el último partido, pues habrá que jugárselo, ¿no? Pero esperemos que eso no tenga que ocurrir porque son situaciones muy comprometidas y situaciones que puede pasar cualquier cosa. Y entonces, bueno, yo prefiero que el equipo, por lo menos desde que yo he estado aquí, hemos salvado la categoría con relativa prontitud, incluso poder luchar por otras cosas. Y esa es la idea. Ojalá se pueda conseguir todos los años, pero está claro que es un reto difícil y un reto complicado. Gracias. Gracias.